Hola a todos, soy María Cocó, vengo a cantar. Vamos a cantar Un montón de nada de Memphis, la blusera. En un lugar que vos ya sabes, sin vos no soy ni seré más que un montón de nada. Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser rápido. Venid para acá, no me oís, bebé, que te estoy llamando.